El alto comisionado de paz Miguel Ceballos reiteró desde Montería que fueron desafortunadas las declaraciones del ex comisionado de paz Sergio Jaramillo al asegurar que la situación en torno al caso de Jesús Santrich se debían a una trampa para atacar el proceso de paz. El gobierno nacional lamenta las declaraciones del ex comisionado para la paz Sergio Jaramillo quien en un momento sugirió que la situación generada alrededor de Jesús Santrich era un entrampamiento, fue la palabra que utilizó, es decir una trampa. Hoy la justicia debe ser respetada, la Corte Suprema de Justicia va a tomar una decisión después de haber ordenado la captura, desafortunadamente Jesús Santrich está contradiciendo la justicia y está desafiando esa justicia colombiana. Nosotros lamentamos que expresiones como la del ex comisionado y de otras voces que insinuaron que esto era un montaje se hayan dado. Hoy lo que tenemos claro es que la justicia debe ser respetada y el proceso de paz debe ser respetado.